Mi mejor abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente acompañándonos en un encuentro más, en un viernes más, en uno de esos encuentros que indudablemente cuando vamos poco a poco generando tanta información, vamos procesando, verificando y viviendo bajo esta información, la vida empieza a dar un cambio realmente maravilloso. Hoy tenemos el tercer encuentro de las conferencias con Gonzalo Rodríguez Fraile, también recordándoles a todos ustedes y anticipándonos que el próximo viernes, es decir, la semana entrante de hoy en ocho días, estaremos en vivo y en directo con Gonzalo Rodríguez aclarando las dudas, esas preguntas e inquietudes que muchos de ustedes tienen de estos tres encuentros, incluido el de hoy, al cual les invitamos a revisar de nuevo, tomar apuntes, sacar sus preguntas y compartiremos con Gonzalo el próximo viernes. En vivo y en directo estas inquietudes para que puedan ser resueltas. Hoy les voy a dejar la tercera conferencia de este acuerdo, de este compromiso que asumimos con todos ustedes de tener tres encuentros, tres conferencias con Gonzalo, hoy hablando de la abundancia, de la prosperidad, de la incondicionalidad, para que también sigamos en este proceso de aprendizaje. Los dejo con Gonzalo Rodríguez Fraile, bienvenidos todos ustedes, gracias por acompañarnos. Como siempre es un placer para mí estar con vosotros, hoy también, y hoy toca que digamos alguna cosilla, a ver si es interesante, sobre la abundancia y la idea de incondicionalidad, ¿no? Que están estrechísimamente relacionados, porque sin incondicionalidad no hay abundancia, ¿no? Entonces, claro, os recordamos también que vamos a hablar sobre la abundancia desde un nuevo contexto de la realidad que ya hemos explicado suficientemente, ¿no? Y que es un contexto ya más espiritual y menos materializado, ¿no? Y como siempre, pues lo primero que tenemos que decir al respecto es que siempre que aprendamos a vivir desde el alma tendremos garantizada la abundancia, pero no desde el ego, ¿verdad? Porque el ego se relaciona con lo finito, ¿verdad? Y el alma es lo que se relaciona con lo infinito, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la abundancia es el estado natural del universo, ¿ok? Y que la abundancia solo se nos limita a veces porque nuestros filtros, o sea, pueden estar sucios, ¿verdad? Y nuestra necesidad de aprendizaje de ciertos valores internos que ahora explicaremos y que garantizan, en mi opinión, la abundancia, pues todavía no lo hemos conseguido, por la razón que sea, porque para eso estamos aquí, para aprender, ¿no? Pero sí tenemos que saber que la abundancia es el estado natural del universo y que cuando no nos sentimos que estamos en abundancia es porque hay algún fallo dentro de nosotros que todavía tenemos que corregir, ¿no? También quiero decir que la abundancia no se refiere solo a tener suficientes recursos económicos, ¿no? Aunque lo incluye, ¿verdad? Aunque lo incluye. Pero la abundancia afecta a otros tipos de resultados del ser humano, ¿no? Como son los recursos necesarios para vivir una vida digna, la calidad de las relaciones humanas, la salud y la adaptación al medio, ¿no? Como resultados externos de los que ya hemos hablado en otras charlas. Y también se refiere a los resultados internos de paz, felicidad y espíritu de servicio, ¿no? O sea, que la abundancia es algo más amplio, digamos, que simplemente los recursos económicos, aunque incluye la idea de tener suficientes recursos económicos para tener una vida digna, ¿verdad? Y también quiero decir aquí que no hay que confundir la abundancia con la pobreza o con la austeridad, ¿no? Porque esto hay que usar bien el lenguaje porque si no el lenguaje afecta nuestra mente y podemos entrar en confusión, ¿no? Vamos a ver, la abundancia es una virtud espiritual, la austeridad es una virtud espiritual, pero la pobreza, es decir, la ausencia de recursos materiales necesarios para una vida digna, no es una virtud espiritual, es una limitación egoica, ¿verdad? Y tenemos que, pues, también aprender a salir de ella, ¿no? Y fíjate que una ocasión yo le pregunté a Teresa de Calcuta cuántos recursos había recibido a lo largo de su vida, ¿no? Ella me contestó riéndose que muchos millones, lo que pasa que no se los había gastado en peluquería, ¿no? Pero no es que no hubiera obtenido esos recursos, ¿no? Gandhi nunca se murió de hambre y Jesucristo menos, ¿no? Todo el mundo le invitaba a comer o a quedarse o a dormir o lo que sea, aunque solo sea para escucharle hablar. O sea, lo que quiero decir con esto es que los altos niveles de conciencia, ¿verdad? Que ya tocamos en el curso anterior y no lo voy a repetir porque si no, no hay tiempo para el resto de la sesión de la abundancia. O sea, siempre tienen garantizada la abundancia, ¿verdad? Siempre. No encontrarás nadie de cuarto nivel de conciencia que tenga dificultades en, bueno, pues, en vivir. No sé si me explico, ¿no? En tener cubiertas sus necesidades más esenciales en la vida, ¿no? Porque además los niveles altos de conciencia son muy eficientes, ¿no? Y lo menos eficiente que existe, como sabéis, pues, es la guerra, la corrupción, la inseguridad jurídica. En fin, todas esas cosas son propias de los niveles de conciencia bajos, pero no de los altos, ¿no? Y, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de lo que me refiero, ¿no? Porque a veces los ejemplos ayudan, ¿no? Mira, en una ocasión yo intervino en una situación en la que, por una razón, había que limpiar un pantano, ¿no? Y, claro, les habían recibido tres presupuestos para limpiar el pantano. Dos costaban 25 millones de euros y estaban basadas en tecnologías clásicas. Y uno, que era químico y no sé qué, era solo de tres millones. Bueno, pues, una de las razones por las que el gobierno no decidió el de tres millones es porque, claro, como era un precio mucho más bajo, su 10% de comisión también era más baja, ¿no? Entonces, para que el gobierno pudiera cobrar un 10% de comisión sobre los 25 millones, pues, la gente tuvo que pagar 18 millones más de lo necesario para limpiar un pantano, ¿no? Eso, evidentemente, no es una gestión eficiente de recursos, ¿no? Pero es lo que se hace desde los niveles de conciencia bajos, ¿no? Entonces, bien, como siempre, la abundancia es una situación que refleja nuestro estado interno, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que sugerir una serie de valores internos que nos van a garantizar la, digamos, manifestación externa de la abundancia, ¿no? Y tenemos que decir que el valor más importante en este sentido es lo que llamamos incondicionalidad, ¿verdad? Quien pone condiciones a su servicio o a su actuación está cerrando la puerta de la abundancia y, entonces, la ley le enseñará, ¿no? Cómo el poner condiciones a nuestra conducta, a nuestro servicio a los demás, etcétera, pues, tendrá repercusiones en nuestra propia abundancia, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, si os parece bien, es que voy a sugerir que nos examinemos todos, ¿verdad? En cómo hemos desarrollado ocho valores, de los que os voy a hablar, que, en mi opinión, son los ocho valores internos, ¿verdad? Que, no es que no pueda haber un noveno, por supuesto, ¿no? Pero los que a mí me parecen ocho valores internos más importantes, ¿qué nos asegurarían, no? Que la ley del universo nos garantizase la abundancia. Acordaros que todo ocurre por ley, ¿no? Y, por lo tanto, cuando queremos algo en la vida, tenemos que hacernos correspondientes con la ley para que eso ocurra, ¿no? Bien. Vamos a ver. El primer valor, ¿no?, del que tenemos que hablar, cuando, para hablar de la abundancia, es el mismo valor que explicamos para hacer las relaciones humanas desde el amor y no desde el ego, ¿no? Y ese valor es la confiabilidad, ¿no? Y la confiabilidad tiene, como dijimos, dos vertientes. Una vertiente es la autovaloración, pero la otra vertiente es la de hacernos confiables a los demás, ¿verdad? Y para eso, acordaros que dijimos que teníamos que trabajar en aquietar, ¿no?, nuestro cuerpo emocional y sentimental, porque sin un cuerpo emocional aquietado o sin un cuerpo sentimental aquietado, nunca seremos confiables a los demás, por muy honestos que seamos. ¿Me explico? Porque los demás tienen que poder expresarse con nosotros, tienen que poder, bueno, hablar de sus problemas, sin que nosotros saquemos las patas por alto, ¿no?, con los errores de los demás, ¿no? Porque si no, no volverán a nosotros a pedirnos opinión o ayuda con sus dificultades o con sus problemas. Con lo cual, el primer valor que quiero resaltar, que tenemos que desarrollar, ¿verdad?, si queremos ser abundantes, es el valor interno de la confiabilidad, ¿verdad? El segundo valor que os voy a sugerir es el entusiasmo, ¿ok? El entusiasmo, ¿no? El entusiasmo es la gasolina de la acción, ¿no? Para que la acción funcione, el entusiasmo es la gasolina. Fijaros que cuando yo era un hombre mucho más joven y estudiaba en Harvard, a nosotros todo lo que nos enseñaban era a manejar el tiempo, ¿no? A ser eficientes en el manejo del tiempo, ¿no? Cuando ahora los nuevos paradigmas, incluso de las escuelas de negocios, ¿no?, ya no es maneja el tiempo, es gestiona tu energía. Claro, dentro de gestionar tu energía, es necesario gestionar bien el tiempo. Pero no se limita a gestionar el tiempo, ¿no? Tenemos que gestionar bien nuestro tiempo y nuestra energía, ¿verdad? Entonces, como somos seres multidimensionales, ¿verdad? Si queremos ser abundantes, tenemos que aprender a gestionar bien todas nuestras energías, ¿verdad? Entonces, la energía física, pues a través del descanso, la alimentación adecuada, el ejercicio o lo que sea. La energía emocional, ¿verdad? Teniendo la emoción más aquietada. El enfoque mental, es decir, tenemos la mente enfocada en lo que estamos haciendo o queriendo hacer o tenemos la mente dispersa siempre en 50.000 situaciones distintas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Y, sobre todo, también la energía espiritual, estando alineados con la ley del universo y, sobre todo, con la ley del amor, ¿no? Que es la más importante de todas. Por lo tanto, entusiasmo y gestión de la energía van de la mano, ¿verdad? Porque siempre que hay energía disponible es mucho más fácil generar el entusiasmo y es mucho más difícil, como todos sabemos, generar entusiasmo cuando no tenemos energía, ¿no? Lo primero que decae cuando no tenemos energía es el entusiasmo, ¿verdad? Y cuando nos falta energía tenemos que intentar ver a qué nivel nos estamos gestionando bien, ¿no? Podríamos estar gestionándonos bien espiritualmente o mentalmente, pero claro, si no descansamos lo necesario no vamos a tener energía porque aunque funcione lo significativo no funciona el anclaje fundamental, que es el cuerpo, ¿no? Entonces, esa gestión de la energía tiene que ser multidimensional como lo es el ser humano, ¿verdad? Claro, esto es un poquito más complicado que gestionar solo el tiempo, pero es necesario porque podemos estar gestionando bien el tiempo y al mismo tiempo perder energía, ¿no? Porque no estamos gestionando la energía en sí misma, ¿no? Y por lo tanto, es el segundo valor interno que creo que debemos aprender a desarrollar, ¿verdad? Bien. El tercer valor interno que tenemos que desarrollar es nuestra capacidad de compromiso que nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver. En el mundo de la materia no hay independencia, lo que hay es procesos de dar y recibir que están regidos por la ley, ¿no? En esto os voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí en la vida que creo que a mí me hizo comprender esto muy bien, ¿no? Y creo que quizá a vosotros os ayude también, ¿no? En mi trabajo profesional que era en el mercado financiero cuando yo trabajaba todavía en el mundo de la empresa pues yo me dedicaba a gestionar el dinero de todo el mundo que tenía dinero, ¿no? O mucho dinero. Y en una ocasión yo tenía un cliente que era multimillonario y que era dueño de 300 o 400 restaurantes, ¿no? Y un día, comiendo con él y charlando me contó su vida, ¿no? Y me dijo, mira, Gonzalo yo soy abogado yo me gradué de abogado lo que pasa es que, bueno muy joven, a los 20 años pues yo tenía una novia y cometimos un error y, bueno, pues se quedó embarazada lo que llamamos un embarazo de penalti, ¿no? Bien. Dice, y claro en cuanto yo tenía que te digo en cuanto terminé la carrera pues claro tuve una gran prisa pues por poder comprar los pañales de mi hijo, ¿no? Claro, porque eso no tenía solución, ¿no? Dice, y entonces empecé a mandar corriendo currículums a todos los bufetes de abogados a ver si alguno me contrataba y si yo veía como algunos algunos amigos míos o compañeros de carrera que tenían incluso peores currículums que el mío, ¿no? Y peores notas en la carrera y peor preparación pues eran contratados y a mí no me llegaba ninguna oferta hasta que un día me llevó una oferta de camarero, ¿no? Y yo pensé oye, pero si yo he estudiado derecho y tal ¿cómo voy a trabajar yo de camarero, no? Yo quiero trabajar de abogado, ¿eh? Pero no tuvo ofertas de abogado y tuvo que ponerse a trabajar de camarero porque insisto tenía que comprar los pañales del niño, ¿no? Entonces me dice lo único que hice bien en mi vida en ese momento es que en vez de ir a trabajar frustrado y molesto y sin ganas pues dije oye, si me toca trabajar de camarero pues voy a dar lo mejor de mí mismo de camarero y ya esperaré a que la vida me traiga el trabajo que quiero de abogado, ¿no? Y así fue y me dice mira me contrató un restaurante que estaba un poco hundido y tal pero bueno yo empecé a ser muy simpático con todos los clientes incluso sugería al chef algún cambio de plato algún cambio del menú y el restaurante empezó a llenarse y a llenarse y a llenarse y entonces el dueño me ofreció que claro tenía ya tanto éxito el restaurante que por qué no abríamos un segundo restaurante y a mí me nombraba gerente del segundo restaurante y eso es lo que hicimos abrimos un segundo restaurante yo fui el gerente el restaurante tuvo mucho éxito y ya ha pasado un año y medio que yo había aprendido ya todo el oficio del restaurante y cómo funcionaba todo aquello y tal y cual digo ¿y por qué no abro yo uno mío? y entonces dice abrí mi propio restaurante y claro todas las cosas que yo había aprendido pues las puse como cultura del nuevo restaurante tal cual no sé qué y dice hijo mío y ahora mismo tengo 300 restaurantes soy multimillonario y menos mal que nunca trabajé de abogado ok esa es la historia que este hombre me contó ¿ves? entonces ¿qué acierto cometió este hombre? ¿a qué le respondió la ley universal? pues a que la ley le puso una situación para ver si había comprendido la lección de que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos aunque no estemos haciendo aquello que más nos apetezca ¿me explico? y la ley le mostró el resultado y ahora ya quisiera cualquier abogado del mundo estar en la posición de este hombre ¿no? entonces esto lo que nos explica es como la capacidad de compromiso ¿verdad? nos garantiza la abundancia ¿verdad? y cuántas veces cometemos el error de no dar lo mejor de nosotros mismos en una actividad porque esa no es la que queremos o no es la que nos gusta pero es la que nos toca ¿verdad? y entonces la ley del universo siempre responderá a nuestra capacidad de compromiso con lo que nos toque ¿ok? bien el cuarto valor interno que tenemos que aprender es el respeto ¿verdad? tenemos que permitir a los demás sus propias experiencias de destino si queremos ser abundantes y sus errores correspondientes ¿verdad? tenemos que tener en eso benevolencia para no perder energía recuerdo aquí también una experiencia mía propia ¿no? de un empresario que era cliente mío que un empleado suyo había cometido un error que le había costado mucho dinero a la empresa ¿no? y él me dijo que no lo había despedido y yo le dije ¿y cómo? ¿y por qué? ¿no? y él me dijo pues mira precisamente porque como ya ha cometido un error que me ha costado tal estoy seguro que ya no va a volver a cometer ese error y si ficho a alguien nuevo lo mismo vuelve a cometer el error ¿no? con lo cual a veces ¿verdad? no 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 comprendemos cómo funciona la ley ¿no? y el respeto incluye tolerar los errores de los demás ¿verdad? sobre todo cuando en el otro pues hay una un propósito de enmienda o reconocimiento del error ¿no? y y el respeto está opuesto a la venganza ¿no? o al disciplinar ¿no? es decir el respeto es darle a los demás igual que Dios nos da a nosotros eso está en el Padre Nuestro perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores ¿no? entonces este tema del respeto a los errores ajenos es uno de los valores internos que tenemos que desarrollar ¿verdad? para garantizar la abundancia el quinto valor interno que os propongo examinarnos y ver cómo vamos de él es la lealtad ¿no? cómo somos de leales a los acuerdos ¿no? porque las normas unilaterales generan obligaciones pero sólo los acuerdos bilaterales generan compromiso ¿verdad? entonces tenemos compatibilidad con otras personas cuando se hacen y se modifican acuerdos con facilidad ¿verdad? y otra por ejemplo otro error del lenguaje que tenemos que estar pendientes ¿no? para no equivocarnos es que el lenguaje siempre habla de competencia desleal ¿vale? pero eso es un error o sea nunca hay competencia desleal lo que puede haber es competencia desigual pero no desleal porque en la competencia no ha habido acuerdo previo ¿me explico? la deslealtad sólo se sólo se refiere ¿verdad? a a a no cumplir los acuerdos bilaterales a los que sí hemos llegado ¿no? entonces el amor no necesita acuerdos ¿verdad? pero sino compromiso con uno mismo pero la convivencia sí necesita acuerdos ¿no? por eso por eso fijaros bien que el problema no está tanto en la multiplicidad el problema está en la multiplicidad que ha olvidado nuestro origen común ¿verdad? entonces esto es importante comprenderlo y saber qué es la lealtad ¿no? entonces la lealtad es el compromiso de cumplir nuestros acuerdos bilaterales ¿no? bien el sexto valor que nos va a garantizar siempre ser abundantes es el servicio ¿verdad? del que hablaremos en la última sesión con más profundidad y siempre además que comprendamos que es un servicio sin sufrir con el servido ¿verdad? para mantener nuestra energía ¿ok? siempre daros cuenta que la ley del universo siempre dará más al que más hace porque el que más hace es el que más necesita ¿no? y el que más necesita para hacer su servicio más recibirá ¿verdad? siempre dar a los demás en nuestras relaciones profesionales lo que a nosotros nos gustaría recibir ¿no? y hay una fórmula matemática que no se me puede olvidar ¿verdad? que sí que os quiero dejar sugerida ¿no? que es esta ¿no? propósito correcto más información correcta más acción correcta igual abundancia por lo tanto tenemos que empezar por examinar nuestro propósito ¿vale? eso es de Dios ¿eh? nuestra intención es lo que le tenemos que dar a Dios nuestra puridad de intención ahora la información correcta y la acción correcta pertenecen al mundo del César entonces ya sabemos que tenemos que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios porque es lo que nos enseña el Evangelio ¿no? por ejemplo yo puedo tener toda la intención del mundo pero no tengo la información correcta para operar a nadie una rodilla y por lo tanto no puedo hacer una acción correcta ¿verdad? porque me falta la información correcta y entonces nunca seré abundante operando rodillas porque dejaré a todo el mundo cojo ¿no? por lo tanto propósito correcto más información correcta o sea preparación correcta ¿no? más acción correcta igual abundancia claro yo puedo ser un gran cirujano de rodilla pero si voy borracho a operar tampoco haré una acción correcta ¿no? porque me temblarán las manos o lo que sea ¿no? entonces acordaros de esto propósito correcto más información o preparación correcta más acción correcta igual abundancia y eso está garantizado por ley ¿no? perdonar que haya hecho este inciso entre los valores internos pero creo que era un punto importante y se me había olvidado introducirlo ¿no? bien el séptimo valor eh interno que tenemos que generar para garantizarnos la abundancia es la apertura el aprendizaje ¿ok? fijaros que las ventas rígidas tienden más a proteger el conocimiento o a conservar el conocimiento que a mejorarlo ¿ok? para mejorar nuestros conocimientos tenemos que mantener una mente abierta al aprendizaje una capacidad de adaptación al cambio evolutivo ¿no? y sobre todo aprender a distinguir entre lo que es contextual y lo que no es contextual ¿verdad? porque lo que no es contextual nunca se va a ser modificado por ningún aprendizaje por ejemplo el amor o por ejemplo Dios ¿no? pero lo que es contextual es decir dependiente de un contexto determinado eso siempre está abierto al cambio ¿no? y al aprendizaje y a la evolución ¿no? por lo tanto saber que el miedo y la rigidez mental son realmente mecanismos de defensas del ego ¿no? al que no le gusta la incertidumbre o el abrirse a nuevas cosas ¿no? o a salir de su zona de confort ¿verdad? pero para ser abundantes muchas veces vamos a tener que estar abiertos a salir de nuestra zona de confort para aprender cosas nuevas ¿no? sobre todo como insisto en el mundo contextual y contextual es casi todo ¿verdad? solo el amor y Dios y otras pocas cosas más son no contextuales ¿eh? y eso hay que también decirlo ¿no? bien el octavo valor que me gustaría interno que me gustaría sugerir ¿no? para nuestro examen interno es si tenemos o no una tolerancia razonable al riesgo ¿verdad? fijaros que una de las necesidades básicas del ego a la que nos hemos referido en las primeras sesiones es esa necesidad que el ego tiene de seguridad y de control y no hay nada que le moleste más al ego que no poder estar seguro o que no poder controlar algo ¿verdad? pero sin embargo yo siempre le digo a mis hijos que ante la vida mis hijos son empresarios todos y les digo mira ante la vida yo he comprobado que hay tres actitudes hacia el riesgo ¿no? podemos llamar una primera actitud es la actitud si tú quieres del pensamiento del funcionario ¿no? que no quiere correr muchos riesgos que quiere tener un cheque fijo a fin de mes ¿verdad? pero claro desde ahí es difícil hacerse muy abundante económicamente ¿no? segundo la del empresario ¿no? que corre riesgos calculados y la tercera actitud es la del jugador ¿vale? la del jugador que ni siquiera reacciona al riesgo y toma decisiones rápidas basadas en poco y tal ¿qué suele ocurrir en la vida? que a veces el jugador si acierta dos veces nos pasa a todos por la izquierda pero antes o después se puede equivocar y cataplaza abajo ¿no? entonces tenemos que aquí aprender a distinguir entre el miedo y la prudencia ¿no? porque la diferencia entre el miedo y la prudencia es muy estrecha muy muy estrecha ¿vale? pero muy importante porque la prudencia es una virtud espiritual ¿verdad? la prudencia es la virtud que nos permite pues antes de hacer nada ¿no? adelantar las posibles consecuencias de eso para nosotros y para otros ¿verdad? y eso es una virtud espiritual pero el miedo nos paraliza ¿verdad? porque es lo contrario al amor como hemos visto también en sesiones anteriores entonces nuestra y claro el jugador no tiene miedo pero tampoco tiene prudencia por lo tanto no es la actitud ante el riesgo adecuada ¿no? por lo tanto aprender a situarnos ¿no? en ese filo de la navaja que es que distingue la prudencia del miedo es algo muy importante de verdad para nuestra abundancia ¿no? y eso lleva una cierta práctica ¿no? y también lleva una cierta acomodación interna a poder estar en paz con un cierto grado de incertidumbre no sé si me explico ¿no? el famoso refrán Dios proveerá ¿no? tranquilos que si generamos todos estos valores internos de los que hemos hablado ¿verdad? la abundancia la tendremos garantizada ¿no? y a veces nos ocurren cosas en la vida y esto a mí me ha pasado como empresario más de una vez que pensamos que nos ha ocurrido algo que va a ser una desgracia para nuestra empresa o para nuestro proyecto o para nuestro trabajo y luego al cabo de unos meses te das cuenta que es que ha abierto otra puerta maravillosa que tú no tenías ni en la mente en aquel entonces no sé si me explico ¿no? por lo tanto confiemos en el universo porque insisto mientras nosotros trabajemos en estos valores internos nuestra abundancia estará garantizada y si alguno estamos teniendo algún problema con abundancia tenemos que preguntarnos ¿cuál de estos valores a los que nos hemos referido? pues a lo mejor no los estamos manejando bien internamente ¿no? mientras no los manejemos bien el universo nos mostrará la ley ¿vale? y si los manejamos bien el universo también nos mostrará la ley por lo tanto mejor como dijo Jesús trabaja internamente para conseguir estos valores internos que todo lo demás se te dará por añadidura ¿no? todo lo demás te lo dará la ley ¿vale? pero a veces trabajamos demasiado ahí fuera ¿verdad? y nos olvidamos de los valores internos que tenemos que tener para que la ley nos garantice la abundancia ¿no? el sufrimiento es el gran enemigo de la abundancia ¿verdad? porque el sufrimiento como hemos dicho muchas veces nos indica igual que la fiebre nos indica que tenemos una enfermedad en el cuerpo el sufrimiento nos está indicando que tenemos una enfermedad en la mente ¿no? y por lo tanto el sufrimiento consume mucha energía y no tenemos energía disponible para el entusiasmo para la capacidad del compromiso para el servicio o para la apertura al aprendizaje ¿no? que son valores internos necesarios para garantizarnos la abundancia ¿ok? o sea con esto hemos repasado así muy rápidamente ¿no? por el tiempo que tenemos pues esos ocho valores internos que yo sugiero examinar para que tengamos la abundancia garantizada hemos ofrecido una fórmula matemática ¿no? para la abundancia y creo que es útil tenerla en la mente y hemos distinguido hasta ahora entre abundancia pobreza y austeridad ¿no? bien vamos a ver otra cosa que yo tuve que cambiar de manera de pensar ¿no? como una idea nueva que os lanzo ahora ¿no? como empresario fue que claro como yo hice mi máster y todo eso hace ya pues no sé más de 40 años pues claro entonces se sabía lo que se sabía ¿no? y yo recuerdo que una de las cosas que nos enseñaban en el máster de administración de empresas era a manejar a gestionar por objetivos a ponernos metas ¿verdad? pero con el tiempo he comprendido que las metas pueden limitar la abundancia ¿no? porque si nosotros le decimos al universo nosotros lo que queremos es vender cuatro casas al mes pues el universo dirá bueno pues vende cuatro casas al mes ¿vale? pero porque no 40 ¿verdad? entonces siempre que nos ponemos metas sin darnos cuenta podemos estar limitando la abundancia del universo ¿no? fijaros además que las metas son siempre egoicas salen de nosotros ¿verdad? y por lo tanto lo que yo os voy a proponer hoy en este sentido es que sustituyáis la idea de metas o objetivos por la idea de propósito ¿verdad? que aprendamos a dar lo mejor de nosotros mismos por ejemplo si somos vendedores de casas ¿qué sentido tiene que nos pongamos la meta de vender cuatro casas al mes? ¿y por qué no 40 y por qué no 400? ¿no? quiero decir con esto que si nosotros purificamos nuestro propósito tenemos preparación adecuada y hacemos acciones correctas pues estemos abiertos a que la meta la ponga Dios porque el ego es el que quiere controlar el objetivo no sé si me explico mientras que nosotros lo que tenemos que controlar es nuestro nuestro proceso interno ¿verdad? y ya ya el objetivo la meta nos la pondrá la ley ¿bien? entonces esto es algo que me costó a mí claro por la formación que yo tenía ¿no? de tantos años de ideas una idea equivocada corregirla en mi mente ¿no? pero lo hice y me funcionó muy bien en la empresa vi que cuando en vez de centrarme en que todos cumplieran objetivos me centré en que todos dieran lo mejor de sí mismos y aumentaran su capacidad de entusiasmo y de compromiso y de aprendizaje y de respeto y tal ¡guau! las metas se multiplicaron por 10 sin tener que cambiar yo las metas ¿no? y eso es algo que ya no solo os lo digo de forma teórica ¿no? sino que tengo la experiencia práctica ¿no? del tema ¿no? es más quien es feliz y disfruta con lo que hace siempre será abundante ¿verdad? fijaros que yo no soy experto en griego ni en arameo porque no tengo ni idea ¿no? de esos dos idiomas pero sí he hablado más de una vez con personas que sí son expertos en esos idiomas y una de las enseñanzas bíblicas que yo creía que había una contradicción era esta ¿no? y esto es importante explicarlo en este punto ¿no? fijaros que en el génesis se nos dice y ganarás el pan con el sudor de tu frente pero luego en el evangelio Jesús dice vengo a derogar el antiguo testamento Jesús nos dice el sudor de tu frente úsalo para cambiarte tú por dentro que luego todo lo demás se te dará por añadidura ¿verdad? entonces yo creo y he consultado con algunos expertos en los idiomas claro los libros sagrados no se escribieron en castellano sino en otros idiomas ¿no? y me dicen todos que esa palabra pan del génesis puede estar mal traducida que lo que realmente que sería una mejor traducción sería esta y ganarás la sabiduría con el sudor de tu frente entonces claro si el génesis sustituyera la palabra pan por la palabra sabiduría entonces ya estaría en perfecta consonancia con la enseñanza de Jesús en el evangelio posterior no sé si me explico ¿no? entonces este es un asunto que me gusta me gustaría me gusta sacarlo a la luz aquí para no pretendo tener razón en lo que digo porque insisto no conozco los idiomas originales y estoy hablando de tercera oída ¿no? pero a mí siempre me extrañó que esas dos enseñanzas convivieran juntas no sé si lo explico ¿no? y por lo tanto me llegó una gran alegría cuando me dijeron los expertos en esos idiomas que es que el problema podía estar en la traducción ¿no? ¿verdad? un poco como pasa con la palabra pecado ¿no? porque la mejor traducción en griego y en arameo de la palabra pecado es miss de marque en inglés fallar el objetivo ¿no? entonces hay que tener cuidado a veces con los libros sagrados antiguos porque pues claro dependemos mucho de las traducciones y las traducciones pues no siempre aciertan del todo ¿no? entonces eso también os lo quería digamos aclarar ¿no? bien por último y en los pocos minutos que nos quedan ya hemos hablado de qué es la abundancia hemos hablado de la fórmula matemática hemos hablado de los valores internos ¿no? que tenemos que desarrollar para tenerla garantizada hemos hablado de la no conveniencia de ponernos tantos objetivos como estamos acostumbrados a hacer sino más bien sustituir eso por un cambio de propósito ¿verdad? y por y por dar lo mejor de nosotros mismos y hemos hablado también de la posible contradicción que hay entre el Génesis y el Evangelio en donde debemos trabajar ¿no? y a donde debemos aplicar el sudor de nuestra frente ¿no? por último y si os parece bien me gustaría sugeriros ya algunas actitudes ¿no? de conducta que también nos van a garantizar la abundancia ¿no? ya no son necesariamente valores internos pero si son algunas actitudes y conductas que nos van a generar la abundancia y que son las ocho o nueve siguientes que os voy a sugerir rápidamente ¿no? la primera de ellas es la integridad ¿verdad? tenemos que tener una actitud íntegra ¿no? en el universo porque la regla de oro espiritual y me costó a mí esto mucho como empresario entenderlo pero no tengo duda ninguna que la regla de oro espiritual en este sentido es que el fin no justifica los medios ¿verdad? por ejemplo si una persona se encuentra un billete de 20 euros en el suelo después de una gran conferencia y todo el mundo se ha ido ya y ahí ha quedado un billete de 20 euros y hace así irá para arriba no le ve nadie no hay cámaras se lo mete en el bolsillo ¿no? sin preguntar de quién son claro él piensa que se ha ido de rositas que no le ha visto nadie nadie le va a denunciar pues mira tengo 20 euros extra para gastármelo en un café y lo que se olvida es que el universo sí lo ha visto ¿verdad? y por lo tanto esos 20 euros que se ha metido en el bolsillo que no eran necesariamente que no eran suyos realmente es posible que luego les cueste mucho más dinero que eso ¿no? en la vida pero claro él no va a ser nunca consciente de ello ¿no? de repente se le empiezan a bloquear cosas por ahí empiezan a ir peor esto y aquello dice bueno pero ¿qué he hecho yo para que esto sea así? pues mira hijo quizá te metiste 20 euros en el bolsillo que no eran tuyos porque pensaste que nadie te iba a pillar pero el universo sí te pilló y del karma no se escapa nadie ¿no? por lo tanto esa actitud íntegra nos va a ayudar ¿verdad? a generar abundancia en nuestra vida y que luego no se nos bloqueen otras cosas ¿no? bien otra cosa dentro de esta idea de integridad es que si queremos ser abundantes debemos respetar la relación que hay entre nuestra compensación y la generación de valor ¿no? por ejemplo puede haber una persona que mañana lo nombre ministro que no tenga ni idea del tema en cuestión y que acepte el cargo sin estar preparado para ello cobre el sueldo y luego se siente en su oficina y no haga nada nada más que mandar whatsapp y no sé qué y no sé cuántos y cree que es abundante ¿ok? no es abundante porque no está respetando ¿verdad? esa relación que hay entre la generación de valor y la compensación y el universo le pasará factura después con toda seguridad ¿vale? por lo tanto tenemos no debemos cobrar si no hemos generado valor ¿ok? eso es una regla de oro en el universo que está dentro de la ley de compensación a veces la vida nos da la oportunidad de poder cobrar por algo sin haber generado valor ¿no? pero eso no es íntegro y pagaremos mucho más dinero después otra idea otra actitud importante en el tema de la abundancia que también es una enseñanza del evangelio os acordáis del diezmo ¿no? la idea del diezmo es engrasar el universo ¿no? no quererse quedar con todo en una negociación dar espacio a que el otro también salga de allí ganando algo ¿no? os voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí al respecto en este sentido ¿no? una vez un cliente mío que era multimillonario multimillonario estaba de viaje en Miami que es donde yo vivía ¿no? y me dijo si le podía acompañar a una tienda de vídeos porque quería comprar cien películas en inglés para llevárselas a su país y que sus hijos aprendieran el idioma viendo películas y tal como el vídeo estaba dos minutos de mi casa pues le dije pues encantado venga vamos te acompaño y te traduzco con el vendedor y lo que sea bueno este hombre que tenía miles de millones le quiso apretar tanto en el precio al vendedor primero a mí me puso incómodo y segundo al vendedor le dijo mire usted no le puedo vender los vídeos porque para perder dinero pues prefiero no vender ¿ok? entonces a este hombre el haber pagado dos dólares más por vídeo no lo hubiera supuesto vamos o sea ni se hubiera enterado no sé cómo explicarte ¿no? pero esa actitud de querer apretar al otro apretar al otro apretar al otro para ganar siempre tú lo más posible es algo que el universo no va a perdonar ¿no? hay otra enseñanza de eso en el evangelio como sabéis que se refiere a la deuda que tenía un noble con el rey que el rey se la perdona pero que luego el noble no se la perdona a su criado ¿no? y el rey se entera y lo que ocurre después ¿no? entonces en ese sentido siempre engrasar el universo ¿sabes? dejar que todo el mundo gane algo tenga su margen puedan continuar con su medio de vida ¿no? y no nos aprovechemos nunca de ocasiones de personas que están un poco más apretadas en ese momento por lo que sea y claro podemos tomar ventaja ¿no? eso no nos lo perdonará nunca el universo y generaremos un gran karma ¿no? bien otra cosa otra actitud que tenemos que tener en nuestro trabajo profesional es no trabajar por dinero o sea dejar que el dinero sea una consecuencia de nuestro trabajo ¿verdad? porque si buscamos el dinero pues a lo mejor el universo nos da dinero pero no nos dará abundancia acordaros que la abundancia es más que dinero ¿no? aunque incluye el dinero y por lo tanto nunca trabajemos por dinero trabajemos por crecer por ofrecer algo a los demás por desarrollar el mundo por hacer una actividad de servicio por lo que sea ¿no? pero que el dinero lo dejemos como una consecuencia de haber hecho un buen trabajo más como el objetivo más que como el objetivo único ¿verdad? porque entonces no seremos abundantes aunque tengamos dinero que es lo que le pasa a mucha gente ¿no? ok vamos a ver es importante también a la hora del trabajo profesional ¿no? considerar nuestra idoneidad ¿ok? no realizar funciones o trabajos que no estén de acuerdo con con nuestras características de personalidad ¿eh? porque eso nos consume mucha más energía entonces por ejemplo mi carácter o mi personalidad pues no es la de una persona para ser auditor porque porque no 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 es lo que yo hago bien con comodidad no me es fácil estar 10 horas sentar una mesa mirando un papel necesito moverme ¿no? crear hablar bueno entonces cada uno tenemos una personalidad que Dios nos ha dado y hay una serie de funciones que son más fáciles o o menos para unos que para otros por sus características de personalidad entonces los sabios de la antigüedad siempre nos dijeron conocete a ti mismo ¿no? pues en esto también entonces mirar a ver cuál es la personalidad de cada uno cuáles son las funciones o los trabajos que nos salen más naturales que nos consumen menos energía ¿verdad? intentemos pues dedicarnos a ello ¿no? otra actitud que os voy a sugerir es la famosa regla del 80-20 ¿ok? todos los especialistas de la actividad profesional dicen que sólo un 20% del tiempo que nosotros le dedicamos a nuestro trabajo es realmente importante y que el otro 80% se suele gastar en actividades pues superfluas o secundarias o no o no importantes ¿verdad? y es aquel famoso libro que se escribió en Estados Unidos hace unos años no sé si lo conocéis que se titula en inglés Don't sweat the small stuff y en español se traduciría No sudes lo pequeño ¿no? entonces yo por ejemplo que he tenido la experiencia de estar en muchos consejos de administración de empresas internacionales os cuento lo que pasa siempre la gente se enreda discutiendo si los botones del uniforme del conserje tienen que ser dorados o plateados y cuando se llega a tener que tomar decisiones importantes para la empresa está todo el mundo ya tan agotado que no hay tiempo ni energía para hacerlo ¿no? entonces bueno que nosotros nos centremos en lo que es verdaderamente importante y seamos un poco más laxos ¿no? que no sudemos lo pequeño ¿no? ¿ok? bien vamos a ver otra cosa que tenemos que comprender en nuestras actitudes y en nuestra comprensión es que una empresa yo digo que se parece a un iceberg ¿vale? si sabéis lo que es un iceberg el iceberg solo tiene el 10% del iceberg por encima del agua y tiene un 90% por debajo del agua pero ese 90% que está por debajo del agua no es visible ¿no? a simple vista como lo es el 10% que está por encima del agua otra de mis experiencias en los consejos de administración de muchas empresas es que otra vez más todo el mundo se ocupa del 10% que está por encima del agua pero nadie se ocupa del 90% que está por debajo del agua que es lo que sostiene ese 10% por encima del agua ¿no? y entonces este es un tema a tener muy claro ¿no? y a no cometer nosotros el mismo error ¿no? acordaros que toda grupo empresarial o todo grupo profesional es un iceberg y que tenemos que no solo tener consciente lo que está encima del agua ¿no? sino también todo lo que está por debajo del agua que sostiene todo eso ¿no? otra actitud importante para la abundancia es pensar en soluciones y no en problemas ¿verdad? otra vez más en los consejos de administración de todas las empresas que yo he estado uff horas horas hablando del problema y llega un momento yo siempre digo oye ¿os importa que empecemos ya a hablar de la solución? porque es que el problema lo hemos matado por 70 sitios todo el mundo lo tiene ya claro y ¿por qué no dedicamos nuestra energía a ver cómo lo vamos a resolver? ¿no? porque centrarse en el problema no lo va a resolver comprender el problema sí pero centrarse en él no nos tenemos que centrar en las soluciones ¿no? bien otra y os voy a lanzar ya en los dos minutos que me quedan otras dos de estas actitudes importantes que creo que tenemos que comprender ¿vale? vamos a ver proteger siempre a los trabajadores pero no protejáis los trabajos o sea son temas distintos ¿ok? fíjate que lo tenemos en España continuamente vamos a ver como todos sabemos hace 20 años nosotros veíamos músicas a través de cassettes no sé si os acordáis las super 8 las más pequeñas lo que sea pero cassettes ¿ok? hoy en día ya nadie fabrica un cassette porque ya tenemos otras tecnologías no podemos proteger el trabajo de una persona que se dedica a hacer cassettes porque no vamos a vender una cassette más no es útil ya en el universo ¿vale? ahora lo que sí podemos hacer es proteger al trabajador ¿me explico? ¿y cómo protegemos al trabajador? bueno pues le podemos formar para que empiece a producir mp3 en vez de cassettes o para que haga otra función o para que si no puede de alguna manera ajustarse a la productividad necesaria pues con una pensión adecuada o con un retiro adecuado o hasta con la caridad pero no es buena idea proteger proteger a los trabajadores protegiendo trabajos obsoletos como muchas veces se intenta en la sociedad por ejemplo la minería de carbón bueno sí durante 40 o 60 años ha sido muy importante hacer minería de carbón pero ya el carbón no se quiere usar porque claro contamina es sucio no es eficiente en la producción de energía y tenemos que proteger a los mineros pero no a la minería ¿verdad? y esos mineros pues tendremos que reciclarlos hacer otro tipo de funciones o otro tipo de trabajos ¿no? ahora si seguimos protegiendo la minería vamos a tirar dinero y no vamos a ser eficientes no se me explico porque eso ya no le interesa a nadie ¿no? bien y por último os voy a decir otra cosa que me costó muchísimo ¿verdad? a mí también comprender ¿no? al principio de mi trabajo empresarial yo recuerdo que cuando fundé mi empresa iba al dueño ¿no? pues yo fichaba los mejores currículum los mejores expedientes gentes de Harvard de Stanford de aquí y de allá con una gran preparación técnica con todo eso ¿no? y al final ¿qué pasaba? que me destrozaban la empresa por dentro porque eran muy egoicos porque estas cualidades que estamos hablando valores internos no los tenían por mucha preparación técnica que tuviera y lo que yo aprendí con el tiempo es que es mucho más fácil enseñarle la técnica a un nivel de conciencia alto que explicarle la conciencia alta a un técnico ¿fijos? entonces que a la hora de contratar gente o trabajar con gente o lo que sea intentéis siempre seleccionar el mayor nivel de conciencia y ya aprenderán la técnica recuerdo una vez que yo necesito fiché a una cocinera buenísima ¿no? para trabajar en mi casa eso sí hacía unos platos espectaculares pero no había quien viviera con ellos el resto del servicio se iba nadie en casa estaba contento la mujer siempre estaba creando problemas follones y tal y mira ¿sabes qué? dije la siguiente que fiche va a ser una persona de alto nivel de conciencia y ya me ocuparé yo de que aprenda a cocinar y así vamos a convivir en más paz y en más armonía y la casa va a ser un hogar y no un hotel ¿no? y bueno en fin sé que se me quedan muchas cosas en el tintero pero es el tiempo que tenemos y creo que hemos dicho algunas cosas que son útiles para que todos mejoremos en nuestra abundancia ¿no? muchas gracias por vuestra paciencia hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida con cristian arguello y y y y y y y y y